Música Tengo la idea de crear platos convencionales que ya la gente conociese a transformar en inversiones saludables Por ejemplo el sushi va a tener arroz orgánico, vamos a trabajar con agresiones a base de yogurto o sin lactosa Música Entonces estos postres son lo que sería la línea FIT con la que nosotros vamos a trabajar Estos postres son todos a base de harina de almendras y tenemos todos ellos en diversas varaciones Estos hoy son dulzados con xilitor, chocolate del rey 100% sin azúcar y diferentes sabores Este por acá por ejemplo es de coco con guayaba, este de acá es de chocolate, este de uva con mamavisco y topping con siciliano Este de acá es la torta que tenemos con nueces y chocolate y avellana Y este de acá es de zanahoria con topping de nutella Música Vamos a decir que es una pizza totalmente orgánica A base de harina, tiene la harina de almendra, tiene afrecho, quinoa con queso de almendra Su ingredientes adicionales son clara de huevo, toque de margarita sin sal, leche de almendra y su sal y trujo Música Aquí me refiero con comida orgánica, que somos únicos aquí en Zulia, seguramente en Venezuela Que trabajamos con productos coches y USA Porque estos entes que están en Estados Unidos y ellos se cargan en el entes para certificar que Los productos con los que trabajamos, no tienen ni fertilizantes ni pesticidas ni cualquier tipo de adicto óptimo Esto nos torna más naturales por en máquina que son para la salud Música 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 Música